En la vida hay amores que nunca Pueden olvidarse Imborrables momentos que siempre Guarda el corazón Porque aquello que un día nos hizo Llorar de alegría Es mentira que hoy puede olvidarse Por un nuevo amor He besado otras bocas buscando Nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan Llenos de pasión Pero solo consiguen hacerte Recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán En la vida hay amores que nunca Pueden olvidarse Imborrables momentos que siempre Guarda el corazón Porque aquello que un día nos hizo Tenglar de alegría Es mentira que hoy puede olvidarse Por un nuevo amor Por un nuevo amor Que no consiguen hacerte Recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán Por siempre en mí Por un nuevo amor Por un nuevo amor Por un nuevo amor Domingo por un nuevo amor